1.1997 Diputados aprueban la ley de creación del Premio Nacional Deportivo Claudia Porro. Podían optar aquellos atletas que ganaran un campeonato mundial o una medalla olímpica. Agosto del 2010 Nadador Jonathan Mauri gana medalla de oro en el Mundial Masters de Natación. El atleta venció en la prueba de 400 metros combinado individual categoría de 25 a 29 años. En esa misma competencia, Claudia Porro logró oro en los 200 metros combinado individual. 6.12 5 deportistas optan por el premio de la edición del 2010, Claudia Porro y Jonathan Mauri, la boxeadora Hanna Gabriels, el levantador de potencia Hugo Velásquez y la judoka Andrea Guillén Vargas. Por el premio en 2012, 26 atletas se postularon para el galardón. 18 de diciembre de 2012, Claudia Porro obtiene el premio 2010 y Nery el correspondiente a la edición 2012. En el caso de la nadadora, resaltan su permanencia en el deporte por dos décadas y su ambición por seguir ganando títulos. 14 de mayo de 2013, Jonathan Mauri interpone una demanda contra el Estado, alegando que él también debió ganar un premio en la edición 2010. En primera instancia pierde el juicio y opta por apelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Solicita que se anule parcialmente la decisión y se le reconociera no solo el monto económico, sino también el pago de intereses y de daño moral. 4 de marzo de 2014, la ley que otorga el premio es derogada por solicitud del Ministerio de Cultura, la entidad que alega falta de recursos. 27 de junio de 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo falla a favor de Jonathan Mauri. El Estado es condenado a pagar 233 millones, premio, interés, daños y perjuicios. 4 de abril de 2018, el Ministerio de Cultura realiza una ceremonia en la cual entrega el premio a Jonathan Mauri, acompañado de su hermana, la ministra de Deportes Carolina Mauri. Gracias. 5 Gracias por ver el video.